Queridos escuteros, estamos aquí con el buen Horacio García Rojas, y estamos descubriendo Chiapas. El duelo de novia. Descubriendo Chiapas, descubriendo Chiapas, pero estoy libre. La gente viene aquí al Chiflón a ver esto de allá. Vean qué bonito está el río. Pero también vienen a ver otra cosa que está acá atrás. ¡Ay, hijo de él!